Hola, en este vídeo vamos a ver cómo restablecer la configuración de red móvil, Bluetooth y Wi-Fi en Motorola Edge 50 Neo. Para esto abrimos los ajustes, luego tenemos que bajar y lo hacemos hasta que veamos aquí la pestaña Sistema. Luego pasamos aquí a las opciones de restablecimiento y aquí tenemos por separado ajustes de red móvil, pulsamos recuperar ajustes dos veces y luego lo hacemos también aquí con Bluetooth y Wi-Fi. Pulsamos aquí y aquí confirmamos solamente una vez. Y ya, es todo. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego. ¡Gracias!